Desnudar el sin razón Que modeló nuestras vidas Parece ser causa perdida Nadie apuesta a detener El motor que contamina El aire que a diario respiras Y que respiraste ayer Y que mañana tal vez No lo sé Por eso hoy Reflexionando en esto La madrugada pasó Y dejó otro día para ser Ser guardianes o vigías de toda la piel Que guarda en toda colmena el sucio poder Fregador, ecologista, pobre o gran señor Droga de pediente, doctor o paciente Entrevelado en el montón Vender, comprar, comer, cagar, morir, nacer, sufrir Gozar, odiar, amar Cero, no ser culpable o inocente Malviviente o juez O quien con solo su firma decreta la ley Pronumblar es informista Modelar la situación Más tecnología, formas de energía Puga radiativa del progreso Vender, comprar, comer, cagar, morir, nacer, sufrir Gozar, odiar, amar Cero, no ser Más tecnología, conocer, morir, nacer, sufrir Vender, comprar, comer, cagar, morir, nacer, sufrir Vender, comprar, comer, cagar, morir, nacer, sufrir Derrames de combustible, exterminio forestal El motor contaminante no se detendrá Ahora será y otro día en el planeta inferior Como cualquier día, como todo día, conocí mi reflexión Vender, comprar, comer, cagar, morir, nacer, sufrir Gozar, odiar, amar, ser o no ser Vender, comprar, comer, cagar, morir, nacer, sufrir Gozar, odiar, amar, ser o no ser